Esto está Junior 0, el equipo Oriente Petronero 0 Oportunidad bonita para Junior para montarse primero si ganas este partido Arriba para Borja, Borja enganchó, la jugó para Giraldo, la tocó para Alborró Viene el gol, va Alborró, enganchó, Alborró, pierde su mano ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! De tuyo, de miyo, de nuestro junior Nuestro equipo del alma Se estremece Barranquilla Golazo Omar Albor nos se llama Giro su cuerpo Con pierna zurda Mete el latigazo rastrero Cruzado a la derecha Y el balón al fondo de la rama El junior uno tiene oriente petrolero Estamos en el minuto 19 En la etapa final Este equipo es atacable Arriba y destroza para Borja Viene el segundo Borja Entra el área con la zurda Rechaza el arquero Mal borró, pierna derecha Se pegó contra el palo Pierna zurda Sigo el gol Sigo el gol Sigo el gol Sí, 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 sí Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol De tuyo, de miyo, de nuestro junior ¡Nuestro equipo del alma! ¡Se estremece Barranquilla! ¡Golazo! ¡Omar Albornoz! Y no es repetición. El caballero repite. Por poco no entra esa pelota. Se estrelló Albornoz con el palo de la mano izquierda. Parecía que no entraba. Y al final toca con la zurda y el balón al fondo de la rada. En 20 minutos en la final. Dos tiene el equipo de mi tierra. Uno tiene Oriente. Aquí el Estadio Tahuilla Aguilera en Santa Cruz de la Sierra. Copa Sudamericana. ¡Está ganando el equipo de mi tierra, Ricardo! ¡John John Rodolfo! De la derecha. Se va a levantar. Ya se cobra para Junior Freddy. El hombre con el balón. Va a terminar el partido. Enganje y destroza. Va a hacer tres. La pelota queda ahí en el área. Hay rechazo. De atrás hay remate. ¡Sí, gol, gol, gol! ¡Sí, gol, gol! ¡Sí, gol, gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol el que cruza con la zurda y el balón al fondo de la red para ponerle el sello final al partido. En el minuto 52, en tiempo de adición, ahora son tres los del equipo de mi tierra, uno para Oriente, señores, aquí, Estadio Tahuichi Aguilera, en Santa Cruz de la Sierra, el Junior se monta con categoría en el primer lugar del grupo H, y es el candidato 1A para seguir avanzando, Ricardo Junior Rafa.